En horas de la tarde de ayer, formuló la correspondiente acción legal una ciudadana de esta ciudad, la cual en horas de la mañana había sido víctima de un hecho contra la propiedad, donde sujetos ahí le habían sustraído elementos, entre ellos el dinero que tenía en su billetera, como así también una serie de tarjetas. Entonces, por raíz de esto, el personal de la División de Inteligencia Criminal se encuentra abocada a la investigación del presente hecho, para poder determinar los posibles autores del mismo. ¿Cómo se dio el hecho? ¿Se dio mientras esta persona estaba trabajando? Sí, aparentemente sí. Bueno, ella se conducía en su vehículo por la calle Jujuy, y bueno, llegar a Chaco, bueno, fue abordada por estos sujetos, los cuales, bueno, mediante al ARDIT, utilizado en este caso, bueno, les sustrajeron los elementos mencionados. Bueno, como te decía, a raíz de esto, bueno, personal de esta División de Inteligencia Criminal se encuentra abocada a la investigación del presente hecho que sucedió en el día de ayer. También fueron demorados una menor y dos mayores de edad, que en estado de ebriedad se estrellaron contra el portón de una vivienda situada en la calle Alén. En la calle Alén, al 230, se tomó conocimiento a raíz de que personas, bueno, habían realizado el llamado al teléfono 101 de emergencias, el cual habían puesto en situación de que un vehículo se había incrustado en el portón de su vivienda. Al hacerse presente personal policial, bueno, contataron de que en el lugar se encontraron tres personas, dos mayores y una menor, está en un sexo femenino, la cual conducía en su momento el vehículo, en el avanzo de estado de ebriedad, las tres personas. A raíz de esto, bueno, la conductora en este caso fue trasladada en primer momento al hospital para su atención, y a posterior a la sede de la comisaría, donde se están labrando actuaciones sumariales contra la conductora. No obstante eso, las dos personas masculinas, que se encuentran también con acompañantes, pero estaban, debido a la estado de ebriedad que presentaban, producían este desorden, bueno, los mismos fueron trasladados también hasta la sede de la Alcaide, donde se encuentran alojadas por el momento, es la raíz del desorden producido en el lugar. ¿Son todos oriundos de Belville? Sí, todos oriundos de la ciudad de Belville.